Comenzando con el recorrido a mi jardín interior, como primera planta les voy a mostrar este ficus trepador que está en un 98% de mi pared y que hace unos 5 años que lo planté. Los trepatiens ochinitos y por acá está la hortensia, una hortensia que está sin floración por el momento, esta es una planta favorita de mi esposo que es una nevando en París, su flor es esta, unas chiquititas que quedan en el dorso de la hoja, en este momento está floreciendo pero para verlas hay que darle vuelta, mira esta muy linda, rosa esta es color anaranjada y es súper bonita pero por el momento no tiene flores, pero si es muy longeva, estas están llenas de flores rojas y también tengo moradas, gracias. Por aquí arriba tengo algunas suculentas, esta es una chihuahuense si no me equivoco o polidonis, no sé realmente como se llama, pero está muy linda, es un tamaño del vaso desechable, está totalmente cubierto, por acá tengo esta morada también que es una, creo que es una travescante morada, tiene telarañas, aquí dejo la suculenta arriba. ¡Gracias! 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 Una suculenta que agarra un color muy bonito debido a que está directamente en el sol, hoy después que pasaron las lluvias, la estoy dejando acá arriba. y lo afianzo con ese palito. En la única parte de mi pared que falta que se llene de fijos trepadores este corazón, de todo lo demás del patio ya está totalmente cubierto. Aquí le pega menos el sol, por eso que cuesta un poco que crezca. Por acá tengo, tengo también este, que es un bambú, bambú chino, y el bambú de la suerte variegado. Están aquí los agaves que les compartí a ustedes en un video, que los estoy trasplantando en macetas recicladas. Por acá, por acá tenemos un geranio, miren que bonito, el aloe vera, muy grande. Esta es una adelfa, pequeña, recientemente lo reproducí, pero es que está muy bonita. Esta, esta es una corona de cristo de semilla, reproducida desde semilla. Esta otra es una portulicaria afra, que se me ha crecido muy grande la soja. y lo que estoy haciendo es que la voy entrelazando así. Esta es una de las suculentas más fáciles de cuidar. Es una planta que me ha aguantado todo el invierno acá, en el patio, y no la estuve entrando. Por acá tenemos una Ixora, y hay suculentas en una papelera que he adaptado para poder ubicarlas. Tenemos por acá esta con las puntas rojas, creo que es una Echeveria pulidonis. Este es un Aeonium, este es un Aeonium rosa negra y está muy lindo. Particularmente es una suculenta que no me cuesta mucho cuidarla. Este pasé a decapitarlo, para que me diera más ciguelos y ahí lleva muchos ciguelos. Ya lo pasé a sol porque él ya va brotando. Por acá está la veranera, un color tan bello, hermoso, que es como un color entre anaranjado y rosado. Es como un color coral, no sé qué color será. Es esta en maceta. Por acá un galán de noche. Por acá tenemos papiros. Por acá tenemos una orquídea de maceta. Por acá está una corona de Cristo. Grande, gigante, por eso no me ha florecido. Está por el momento, está ahorita de reposo. Por acá está mi veranera, que está totalmente sembrada en la tierra. Que recientemente la apodé. Por acá pueden ver lo que es mejor porque la estoy apodando. Y le apodé también lo alto. Pero está muy bonita. Ha florecido mucho después del corte. Así se puede hacer después de la poda. Muy florecidas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Por aquí tengo otras coronas de Cristo que he sembrado, esta es, no me recuerdo como se llama esta planta, pero es como se pone color marrón con el sol Por acá tengo esta planta, es una, esta, es una planta, una bromelia de piñitas Por acá están, nosotros las llamamos mulatas aquí en El Salvador, se llaman sinias, es un nombre científico o sinias, o más bien conocidas como sinias Por tu laca, por tu laca, y es un acebo de Singapur Estas son dos coronas de Cristo que las he reproducido por medio de esqueje y ya van a florecer Estas son flores gigantes Y son rosadas, ya se las muestro cuando estén floreadas Son diferentes colores, esta es rosada y esta que me parece que es amarilla o blanca Blanca pero casi amarilla Y una así es rosada y son grandes Esta es una croissandra, que me la han comido las orugas Esta es una planta, esta que está en esta maceta, es una planta que es con hoja punteada Esta es una osna zurrulata, que se sube reproduciendo por medio de semilla Y pues aquí están las alamandas Que son trepadoras Dos colores diferentes, tengo acá tres Este es un color, los colores híbridos que les mostré en un video Que pueden ver en mi canal Es esta Es como entre, como color melón Y esta es la otra Que es un palo aparte Y que esa es una color rosada suave Es muy linda, se puede ver, me gusta mucho más Por su parte esta es amarilla Esta que está aquí es color amarilla Pero aún no me ha florecido tampoco Están ahorita en reposo Les voy a estar fertilizando con ustedes Por acá Tengo algunos, es que es de veranera Esta si no me equivoco es color anaranjada Se los compartí en un video Donde tenía las plantas chiquitas Ya crecen, así están ahora Por acá la imperdible chula O tevisitas Es un color muy bonito Por aquí tengo otra suculenta Que me ha quedado un poco malita después de tanta lluvia El invierno aquí cuesta con tanta lluvia Pero ahí va, esta es una bronce Por aquí tengo Esta es una samia Palmera samia En base a la cual se parece un poco a la samia pulca Y tienen un nombre muy parecido Porque tienen de forma muy parecida a sus hojas Este es un bebé Aunque ni tanto Miren Ya tiene raíces por fuera Casi me tocará trasplantarla Por acá tengo más semillas De esa palmira samia Que están en reproducción Esta Esta es una aloca Es una Ah, no me recuerdo el nombre Pero esta está también Pequeña No me gusta ponerlas al suelo Porque estas sí son invasivas Por acá tengo más chula Aquí también hay más Por acá están estas Que son chinitos También color morado Por allá las veíamos en color rojo Hace un momento Esas flores son bien fragantes Huele bien rico Por acá va mi colección de calanchoes Tengo como de cuatro variedades Por aquí tengo una suculenta Me parece en el Que es una Peach pride Una corona de Cristo Mini Está chiquita y es roja Por el momento No está No está florecida Por aquí va Cola de gato O rabo de gato Muy florecida Por aquí la imperdible Bananos Y heliconias Poco hole Y heliconias Entonces You Gracias.